El itinerario de París tenía como primera parada la Universidad de Cienxpo, donde aproximadamente 700 estudiantes, en su inmensa mayoría franceses, a excepción de unos 10 o 12 ecuatorianos, esperaban al presidente Rafael Correa. Fue simpático ver cómo acá, en París, llamaba la atención el mandatario. Fue muy aplaudido al ingresar y al salir al recinto, donde en idioma francés dictó una conferencia. Los ministros que lo acompañaron lo escuchaban atentamente, y a todos quienes estábamos presentes, pues también el foro que posteriormente a lo que sucedió con la conferencia cedió, fue también en francés y participaron aproximadamente 15 jóvenes y señoritas de esta nacionalidad que estudian en esta prestigiosa universidad parisiense. Al momento de salir, la seguridad tuvo que extremarse, porque los jóvenes y señoritas, sobre todo, que se encontraban en el mismo, no querían perderse fotos, autógrafos, un abrazo, e inclusive solicitarle que haga un buen gobierno por los jóvenes en el caso de América del Sur. Fue una etapa simpática de este itinerario europeo que se dio el día de hoy en horas de la tarde aquí en París. En la Universidad de Sciences Po, en París, Francia, para 24 Horas de Teleamazonas, Ramiro Cueva, Ecotel TV.